Hola mis amigos de YouTube Hoy aprenderás como recolectar las semillas de la planta llamada Sweet William Esta era una planta muy hermosa que tenía en mi jardín, vean el color Y las corté, la parte de la planta pensé que estaba grabando pero se me borró Así que las corté para enseñarles como colectarlas y vean Las puse en este plato y vean, sin menor esfuerzo se caen las semillas, vean Vean como han caído acá, bastante semillas tienen Lo bueno de recolectar las semillas de las propias plantas es que saben que están frescas para la temporada del siguiente año Porque a veces las que uno compra lastimosamente no germino porque ya me ha pasado Y vean aquí, van a tener bastante semillas Espero les guste mi video Y se suscriban, vean, así nomás tienen que hacer y vean como caen las semillas La verdad que si producen bastante semillas, vean Espero este video sea de su agrado y si suscriban y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!